Es muy buena esa, hostia. Es que claro, tú vas a saber mucho más de palabras españolas que yo, pero bueno, intentaré pillarte por ahí. Intentar decirte alguna palabra que no sepas. Esta pregunta yo creo que te la habrán hecho bastante porque yo buscando en Google Coco Maggio, pero bueno, en la tercera o cuarta posición sale como que Coco Maggio estuvo con alguna actriz de rebelde y he dicho, mira, eso se lo voy a preguntar. Voy a aprovechar. Eso es lo primero que sale en Google. En la primera página, en el número uno, en la tercera o cuarta posición, hay un vídeo de el romance entre Coco Maggio y... No, es que no me acuerdo cómo se llamaba la actriz. Y una actriz, ¿realmente estuvieron juntos? ¿Me podrías decir si pasó algo entre Coco Maggio y alguna persona? Solamente dime eso. ¿Y alguna persona de la serie rebelde? Sí. ¿Ah, sí? Uh, vale, vale. Interesante. A lo mejor esto que me acabas de decir ya lo sabía todo el mundo y me acabo de enterar yo, ¿eh? Eh, no, 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 no sé si un... O sea, te di el título de la nota. Sí. Estuve con alguien de rebelde web. Claro, es que no te quiero preguntar nombre para... Quería que me respondieras no con mucha presión. No te voy a preguntar nombre. O sea, eso ya es para otro clip, ¿eh? O sea, eso ya la gente sí que... Bueno, eso para la segunda parte. Porque, por ejemplo, entrevistaron a Úrsula Corbello, creo que se llama una de las actrices de... ¿Lo conoces, no? De Físico-Química, por ejemplo. No, pero Úrsula Corbello es la de... La de la casa de Pan-Bain. También, efectivamente, pero como que fue más conocida. ¡Pasal! Fue conocida también. Esa es la de las actrices más conocidas de España hoy en día. Sí, sí, no, no, sí, sí, pero fue conocida. Su primer papel creo que fue en Físico-Química o por donde se iba a conocer. En la serie Físico-Química. No sé si la conocí, esa serie. Estuve a esto de actuar en Físico-Química. Sí, aquí en España. ¿Y eso? Por eso estuve seis meses en Madrid. ¿Y qué pasó al final? Si se puede saber. Me eligieron para un papel... Sí. En España, en ese momento, la televisión funcionaba de esta manera. El canal... Antena... No, Antena... Antena 3. Mundo... Ay, ¿cómo era? ¿Canal de televisión? ¿Cómo era? Sí. ¿El canal... ¿Canal Sur? No. ¿Globomidia? Uf, pues no me acuerdo porque... Bueno, era el canal más fuerte. ¿Dónde salía Físico-Química? En Antena 3. Juraría que sí. En la 3. Es el canal que más veía la gente. Está Tele 5, Televisión Española, Antena 3 y ya. Me parece que en 2007-2008 era Canal 5 el más importante. Bueno, da igual. La cuestión es la siguiente. Los canales contrataban a una castinera que se ocupaban de armar el cast, el casting, el elenco. Y se lo presentaban en una carpeta al canal, y el canal veía... Ah, no. Sí. Y cuando llegaron a mí, dijeron, este chico no. ¿Y yo? No. Qué... Qué pena. Y qué... Qué pena. Porque sí que paga fuerte esa serie, la verdad. Sí, yo en ese momento no sabía lo que iba a hacer. Claro. Pero... Pero bueno, o sea, esa fue mi experiencia en España. Ah, pues qué pena. Qué pena, porque ahora, por ejemplo, los actores de allí, pues todos son... Es que, por ejemplo, Úrsula, después de lo que... Es que Netflix, yo creo que ha sido un papel... Es que Netflix actualmente, cualquier... Como explote una serie, explotó Rebelde en Argentina. Bueno, o sea, en mi país explotó en muchísimos países. Pero tengo la sensación de que hoy en día, si explota una serie, es 100.000 veces más fuerte. Ya que está en plataformas como Netflix, ¿no? Que lo promociona. Y luego tienes millones de seguidores en redes sociales, ¿verdad? Sí. Sí. Me ha cambiado mucho la cosa. Ha cambiado mucho la cosa. Antes, Rebelde Away, tenían que ir a un festival internacional en Cannes, de televisión, venderlo. Lo vendían a un canal, que por ahí no era el más fuerte, por ahí era el más fuerte. Se vendía y llegaba. Pero era completamente diferente la cosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!